La situación de la familia, bueno, siempre fue un suceso, el ver o que todo mundo platique de los problemas que tenían. Y bueno, su mamá, doña Rosa, al llegar a Monterrey, platicó y desmintió que había problemas. La señora Rosa Saavedra, madre de Jenny Rivera, arribó a la ciudad de Monterrey en total discreción acompañada de una nuera y varios de sus nietos, para encabezar el homenaje a la diva de la banda a un año de su trágica muerte. A cuatro grados de temperatura y enferma de la garganta, la señora Rosa aseguró que no existen problemas serios entre sus hijos, como se ha documentado en estos doce meses. No, mire, es más lo que dicen los medios que lo que realmente sucede. Ah, sí, entonces la familia está unida. Claro que sí, para mí no hay problema porque para mí son mis hijos y llevan la misma sangre y ese problema se acaba. Y por eso te digo que para mí no hay problema porque yo confío en un Dios. La señora Rosa Saavedra afirmó con mucha serenidad que con el tiempo llega la resignación, pero nunca lo olvido sobre los resultados de las investigaciones del accidente silencio. Eso no se acaba, es un dolor que está constante diariamente, pero gracias a Dios que tenemos un Dios que nos da fortaleza. Recientemente se dio la conclusión de las investigaciones, señora. ¿Está satisfecha la familia con estas conclusiones de la investigación? Pues no puedo hablar nada de eso porque yo no hablo con los abogados, los encargados son Rosy y Juan. La mamá de Jenny no cuestionó la determinación de Lupillo Rivera de realizar su propio homenaje. Sí que estoy con él en espíritu, en el corazón y él lo sabe que lo amo y él me ama. Tengo que estar ahí al 100 con mis nietos, claro que sí. Tengo que estar dándoles ánimo y sabemos que no hay vuelta de hoja, como dice el dicho. Tenemos que estar aquí y sabemos a lo que venimos, sabemos en lo que estamos. Por último, la madre de la diva de la banda agradeció al público el incondicional apoyo en 12 meses. Desde Monterrey, Televisa Espectáculos, José Luis Olivares, Oscar Guerrero, Alejandro Guzmán y Hugo Trujillo. No, doña Rosa, gracias. Te dijo Juan, que venga, los problemas a lo mejor van a seguir, pero que venga y el día 10 ya que sigan los problemas. Así lo dijo Juan Rivera. Exactamente, ese era el momento de la familia Rivera.